No me vuelva a decir que la quiera Si no va a quererme usted a mí No me vuelva a pedir que me muera Por alguien que no quiero a morir No me vuelva a decir que la quiera Si no va a quererme usted a mí No me vuelva a pedir que me muera Por alguien que no quiero a morir Por alguien que no quiero a morir Sale de su casa con la luz entera Dice que me quiere flores primavera Pero en la agua entera Guardar los puñales Que me clavaría de alguna manera Que me clavaría de alguna manera No me vuelva a decir que la quiera Si no va a quererme usted a mí No me vuelva a pedir que me muera Por alguien que no quiero a morir Deje yo y le invito Algunos bombones Un desayunito Naranjas con flores Claro yo me acuerdo De eso que decías Me traías Me traías loco Con tu hipocresía No me vuelva a decir que la quiera Si no va a quererme usted a mí No me vuelva a pedir que me muera Por alguien que no quiero a morir Vuelve y pasan los días Y vuelve y pasa Pasan las horas del día Vuelve y pasan los días Los días pasan Vuelve y pasan los días Y vuelve y pasa Pasan las horas del día Vuelve y pasan los días Los días pasan Vuelve y pasan los días Y vuelve y pasa, pasan las horas del día Vuelve y pasan los días, los días pasan Los días pasan, y vuelve y pasa Los días pasan, y vuelve y pasa Los días pasan Los días pasan